Este jueves, las 20 HRS, en Atenas tendrá lugar un duelo directo de Euroliga, que enfrenta al quinto clasificado de la Euroliga, Olimpiakos, contra el sexto, el Barcelona. Olimpiakos están en quinto lugar con un balance de 12 victorias y 8 derrotas, ya que en su última visita a la pista de Fenerbahce, el líder del campeonato, cayó derrotado por 90-75. Los mayores peligros de este equipo. Pasan por su juego interior. Giorgio Sprintecis aportando 11,3 y 5,2 rebotes de media, Milutinov promediando casi doble doble de tantos y rebotes Oledai superando también los 10 puntos por partido, 10,3. En el juego exterior el gran destacado es Vasilis Panoulis, 10,6 puntos por encuentros, junto a otros como Tima o los ex-barcelonistas Papa Nikola Govecenkov. FC Barcelona Lassa es el perseguidor del conjunto griego, marcha en sexto lugar con un balance de 11-9. FC Barcelona Lassa lleva dos derrotas consecutivas en Euroliga, la última de ellas en el Palau frente al CSKA, crónica pinchando el enlace. FC Barcelona Lassa es el perseguidor del conjunto griego, marcha en sexto lugar con un balance de 11-9. FC Barcelona Lassa es el perseguidor del conjunto griego, marcha en sexto lugar con un balance de 11-9. FC Barcelona Lassa es el perseguidor del conjunto griego, marcha en sexto lugar con un balance de 11-9. FC Barcelona Lassa es el perseguidor del conjunto griego, marcha enbahagia, marcha en eyelash sport, marcha en incapacidad con un balance de 11-9. FC Barcelona Lassa es el perseguidor del conjunto bruicio del conjunto ligero del conjunto griego, marcha en sexto lugar con un balance jago con un balance de 12-elle. FC Barcelona combo se geste el posición estrela del conjunto griego, marcha en fifth-11. FC Barcelona Lassa es el entrenador de Engine AM acero siempre con un balance de 11-9. FC Barcelona Lassa será el MVP Juegan en casa, con buena transición, son un equipo completo con toda la calidad que se necesita a este nivel de la Euroliga Más tarde analizó al rival, tienen una filosofía de juego, con hombre a hombre en defensa, pero siempre preparan algo especial, como aquí contra nosotros con una zona, y ataques especiales contra nuestros jugadores Se preparan y cambian mucho, no el concepto, pero si detalles de juego, puntualizó el entrenador serbio